Ha sido confirmado un caso de dengue en nuestra localidad. Se trata de una persona mayor. Y bueno, ya se tomaron todas las medidas correspondientes del control de foco, del tratamiento y del seguimiento de esta persona. Está todo bien, ya pasó la fase aguda. O sea, él en lo personal está perfecto, está bien. Pero bueno, ahora vienen todas las medidas del control de foco, de todas las medidas preventivas que se tienen que tomar. Bueno, ¿cómo se dio a conocer este caso? Bueno, ante la sintomatología que presentaba el paciente, concurre a un laboratorio privado donde se le realizan el laboratorio correspondiente, los análisis. Ese análisis da positivo y una vez que dio positivo, realiza la consulta acá a nuestro hospital. Y a partir de ahí, Salud Pública entra a aplicar todos los procedimientos correspondientes a un caso positivo de dengue. En algunos medios trascendió que es autóctono. Hay que aclarar esta situación. Hay que aclarar bien la palabra autóctono. Bueno, si nos vamos a referir que es autóctono porque se dio dentro de la provincia de Córdoba, provincia de Córdoba sí es autóctono, porque el paciente no refiere antecedentes de viajes a otras provincias, ni al exterior. Entonces es autóctono de la provincia de Córdoba. Ahora, era una persona que viajaba frecuentemente a Córdoba, y de hecho que así lo había hecho días anteriores, así que el contagio puede haberse dado en la ciudad de Córdoba. Entonces estamos diciendo que cuando nombramos la palabra autóctono, se refiere a autóctono de la provincia de Córdoba, porque él no tiene antecedentes de haber realizado viajes fuera de Córdoba. Pero no autóctono de Santa Rosa, eso es algo que no se puede determinar con precisión. Bueno, hablando del tema de síntomas, uno de los principales problemas es que las personas se dejan estar al menos tres días antes de consultar a un médico. ¿Esto sigue siendo así? Bueno, sí, en realidad, ante esta situación que vivimos, donde hay muchos casos de dengue, prácticamente en todas las provincias del norte del país, y también en nuestra provincia de Córdoba, la recomendación es que todas las personas que tengan el síntoma más llamativo, que es la fiebre o los dolores articulares, la cefalea, inmediatamente que presenten esos síntomas, concurran a la consulta. Y no esperar, bueno, ya me va a pasar, veo qué pasa durante dos o tres días, después recién concurrir. Porque estamos perdiendo tiempo en tomar medidas que son muy importantes. ¿Hasta cuánto va a durar este peligro de riesgo que es el extremo? Digamos que en el mes de marzo es el pico de los casos de dengue, ¿no? Y después empieza progresivamente a disminuir la cantidad de casos porque el frío mata al mosquito adulto. Entonces, si tenemos que nos llegue rápido el frío en abril, en mayo, más corto va a ser todo este periodo de gran cantidad de casos. Va a disminuir más rápidamente la cantidad de personas afectadas. Así que tenemos que esperar el frío. Última consulta, ¿cuántas personas en total han sido atendidas durante este verano por esta situación en el hospital? Bueno, a ver, con síndromes febriles sospechosos han sido muchas. Nosotros tenemos la estadística, yo no la tengo acá presente, pero te digo, muchas. Ahora que han sido diagnosticadas positivas y tenemos que acá en Santa Rosa hubo tres casos, en Yacanto 1, en Embalse, que no estoy bien seguro, pero creo que también hubo. Así que digamos que acá en el Valle de Calamuchita estaremos en el orden de alrededor de un dígito, es decir, hasta 10 casos, por ahí estamos. Yo en este momento tendría que recurrir a las estadísticas. Pero como personas sospechosas sí mandamos muchas muestras de sangre a analizar que muchísimos dieron negativo, la gran mayoría da negativa, pero también tuvimos positivos.